Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro llevaron a cabo la detención de integrantes de una banda dedicada al robo y que operaba en diversas partes de la República. Los hechos ocurrieron cuando los policías municipales visualizaron a los tripulantes de una camioneta en actitud evasiva, la cual fue detectada circulando sobre Avenida Paseo de la República, por lo que de inmediato se dio seguimiento. Tras darle alcance al vehículo, los policías informaron el motivo de la intervención a los ocupantes, tres hombres y dos mujeres originarios de la Ciudad de México. Al ser consultados los datos de los tripulantes, se conoció que estaban relacionados con otro hecho ilícito al norponiente de la capital y que cuentan con diversos antecedentes por ilícitos cometidos en Aguascalientes, Ciudad de México y Chiapas. Además, ofrecieron dinero a los oficiales a cambio de dejarlos ir. Luego de informarles que incurrían en un delito, les fueron leídos sus derechos que los asisten para después ser presentados ante la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Imágenes de Francisco Ontiveros, Viviana Ávila, Noticias RTQ.